If you are Momentos de la vida como un sample Son pasajeros como un papel Que vuela, aunque duela Sabes que es un buen example, sample Momentos de la vida como un sample Son pasajeros como un papel Que vuela, aunque duela Sabes que es un buen example, sample Lo albé en mi mano y no lo solté Apenas caí en la cuenta me senté y lo estudié Reflexiono sobre efímeros recuerdos del ayer Que me siguen dando cuerda por el bello ayer Aquella respuesta dentro de una muestra Con el sol empuesta que es mi maestra Bajo cada día pa' aplicarlo Y la mente clara por si toca explicarlo Voy a intentarlo Hasta conectarlo Voy a intentarlo Hasta conectarlo Agarras un fragmento de la música Separando partes que son únicas Líricas que encande a poco para acomodarse Explorando el mando empiezan a mezclarse Parce Si me entienden lo que digo Repaso lo sigo Decime si vos estás conmigo Siendo transparente No se pierde el tiempo Y cada uno sigue su camino Momentos de la vida como un sample Son pasajeros como un papel Que vuela Aunque duela Sabes que es un buen example Sample Momentos de la vida como un sample Son pasajeros como un papel Que vuela Aunque duela Sabes que es un buen example Sample Momentos de la vida como un sample Son pasajeros como un papel Que vuela Aunque duela Aunque duela Sabes que es un buen example Sample Momentos de la vida como un sample Son pasajeros como un papel Que vuela Aunque duela Sabes que es un buen example Sample Momentos de la vida como un sample Es un sample Como un papel Es un tamper, como un papel, todo va bien Es un tamper, como un papel, todo va bien Es un tamper, como un papel, todo va bien Por el fora en el beat, yo Gracias por ver el video